En medio de una dura pretemporada, Boca afrontará su primer partido de la era Gustavo Alfaro. El miércoles a las 22,10 se enfrentará a Unión de Santa Fe en el Estadio José María Minela de Mar del Plata. Este será uno de los dos encuentros amistosos que disputará el Seneise en el receso antes de retomar la competencia, el otro será el domingo ante Aldo Sibi, también en La Feliz. Una semana más tarde, ya visitará a Newell's por la Superliga. Alfaro ya tendría definido el equipo para medirse con el Tatengue. La única duda pasa por la presencia de Christian Pavón, que sufre una molestia en la cintura. Si no puede jugar, su lugar lo ocupará Bebelo Reynoso. Por su parte, debutarían dos juveniles, el lateral Marcelo Weygand y el mediocampista Nicolás Capaldo, uno de los jugadores que más sorprendió al flamante entrenador en el tiempo que lleva en el club. También haría su presentación el central paraguayo Junior Alonso, ¿Cuál sería el once del Boca? Andrada, Ben Gant, Izquierdoz, Alonso, Mas, Villa, Capaldo, Barrios, Pavón, Eves y Benedetto. ¡Gracias!